muy buenas gente youtube el siguiente capítulo de tutoriales del programa rpg paper maker hoy vamos a continuar con la edición de los sprites hoy vamos a ver cómo modificar las caras así que bien para ello nos vamos a ir aquí donde dice e imágenes nos iremos aquí donde dice face sets creo que es aquí sí es aquí vamos a ir aquí donde dice exportar es exporte no lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la carpeta del contenido por ejemplo exportar rayos abrir carpeta predeterminada ok perfecto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estos personajes de aquí presionando control c control v y recuerda utilizar un programa de edición como el que ya les mostré anteriormente como el las sprites en mi caso pues yo lo voy a seleccionar lo voy a arrastrar o sé que no se está viendo que tenemos y aquí estoy ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver que donde se vio grid grid settings vamos a cambiar los archivos por 48 por 40 hay cuanta 48 48 ok no es esa medida bio grid grid settings 64 por 64 ok más bien es grid settings 128 por 128 ok ahora lo que voy a hacer es que esta imagen de aquí voy a volverla a cerrar y voy a regresar nuevamente a a la escena normal a la escena normal voy a seleccionar esta copia la voy a cortar voy a cerrar esto que no importa abrir carpeta del juego voy a pegarlo aquí y ahora sí voy a replicar esto en el enlace spray a otra vez nos está viendo escena julio vamos a ocultar esto ok bien lo que vamos a hacer aquí es que vamos a darle aquí donde dice file 6 vamos a ponerle character 6 vamos a cambiarle a as spread file y vamos a dar ok ahora lo que vamos a hacer es nuevamente es darle aquí donde se vio grid grid settings y vamos a cambiar a 128 por 128 vamos a dar a aceptar ok eso quiere decir que con lo que puede ver con las otras imágenes es que 128 píxeles es por cada espacio de de cada personaje eso sí me di cuenta que en la sección de animales y monstruos es que vio más altitud eso quiere decir que el rpg paper maker es capaz de detectar un total de cuatro sprites en horizontal pero creo que puedes utilizar más después en un formato en diagonal ok yo directamente no quiero estos voy a presionar control x que se aborren y ahora pues lo que yo quiero hacer es empezar a dibujar el charácter así que sé que no lo van a estar viendo pero voy a ver el personaje que hice lo estoy aquí ampliando para ver y empezar a dibujar con la imagen del propio personaje como que eso me está la cuadrícula me molesta un poco así que voy a pintar todo voy a darle layers voy a darle aquí donde dice propiedades voy a dejarle un poco la por es la opacidad perfecto así no me interrumpirá lo que se vea por debajo voy a darle aquí en un layer esta la voy a bloquear voy a utilizar un color rojo muy profundo y con la herramienta de lápiz creo que puedo empezar a dibujar y 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 Ok, ya tengo el boceto del primer personaje Así que voy a revisar el del tutorial anterior El Charácter Femenino Ok, una vez que tengo los bocetos hechos Ahora lo que tengo que hacer es crear una nueva, un nuevo layer Y comúnmente este lo vamos a ocultar Es aquí en propiedades Vamos a opacarlo un poco más Ahí está Acá el layer de aquí Vamos a dar nuevamente propiedades Quiero aclararlo muy bien Que se ve como un lienzo en blanco Y recuerden, nada tiene que propasarse De esta línea de color azul Que se genera con el grid Básicamente no se tiene que propasar Así que bien, pues en una nueva plantilla Vamos a empezar a dibujar El boceto de los personajes El delineado de los personajes Así que Los dejaré con el resto del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok Una vez que ya termine de delinear todo el personaje Borramos todas las líneas Que se sobresalgan Se salgan del grid Y las que Entrelacen los diferentes trazos En el caso sería hasta de aquí Y... Ok, sí estaré bien Ok, ahora lo que yo voy a hacer Es que voy a utilizar las dos imágenes Que he hecho Para aplicar la base de colores Voy a seleccionar esta imagen de aquí Y esta de acá, sé que ustedes no están viendo Voy a arrastrarlas Y ahí se ve Ok, ahora solamente voy a tocar Tomar la paleta de colores Por ejemplo, esta es la paleta base De un personaje De ambos, mejor dicho Y pues ya empezaré a dibujar Utilizando como referencia Esta... Pues directamente Esta paleta de colores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!